Bienvenidos a ND Noticias. Hoy comenzamos con Internacionales. Rescatistas encontraron la caja negra del avión que se estrelló en el sur de Francia. Se investigan las causas de la caída de la nave que viajaba con 150 personas con destino a Alemania y que demoró 8 minutos en descender. En Nacionales este miércoles se votará la ley que bajará las tarifas energéticas. El proyecto fue enviado la noche del lunes por el presidente Daniel Ortega y disminuiría el precio a partir de abril. Este martes comenzó la construcción de nuevas paradas de buses en Avenida Bolívar. La vocera de gobierno, Rosario Murillo, había informado que en una primera etapa se instalarán 200 de estos puntos. En deportes, Fernando Alonso aseguró que está listo para correr. Tras perderse la primera prueba en Australia, el piloto participará en el Gran Premio de Malasia este fin de semana. En fama, Angelina Jolie se sometió a una nueva cirugía para prevenir el cáncer. La actriz se extirpó los ovarios y las trompas de falopio dos años después de su doble mastectomía. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.